La Jaje Uuuuh... Disco ching wi so jamme, dile piol bokao the ching so ye ka kwe, dile piol bokao Ka 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 ka, disco ka laja Ka 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 ka, disco ka ka ja The ching ya lai soja, a lao de ching né lai ainka Ya pira dayaw laja, wai philosopher the ching soja though a lao di piolja, disco ching de ka ja Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Suscríbete! 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 Y yo ya, y yo ya, y yo ya Y yo ya, y yo ya Y yo ya, y yo ya, y yo ya Y yo ya, y yo ya, y yo ya Y yo ya, y yo ya, y yo ya Y yo ya, y yo ya, y yo ya Y yo ya, y yo ya, y yo ya Y yo ya, y yo ya, y yo ya Y yo ya, y yo ya, y yo ya Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday Monday, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!